El asunto es lograr un mecanismo para la toma de decisión de quién va a formar parte de la empresa que sea un mecanismo que evite que los problemas que ya se presentaron en el pasado se vuelvan a presentar en el presente. Pero si es verdad que este gerente general está cometiendo estas irregularidades que se han denunciado, si fuera cierto todo eso, que le puedo seguir mostrando pruebas, este señor, vamos a mirar las cartas por favor, este señor Rodríguez La Prea envió cartas a todos los proveedores diciéndoles ya no negocias como números, vas a negociar con Lion Street, allí fue donde se despierta este escándalo, allí está una de las cartas, se la envió a Dray Moore, hay otra que se la envía a Fertagro y la carta de respuesta de Fertagro es, ya va, como tú me vas a poner a mí a hacer negocios con una empresa que no es conocida en el mundo de los fertilizantes, que yo no tengo ni idea de quiénes son y además estás violando el No Disclosure Agreement, es decir, tú estás poniendo aquí en manos de una persona un acuerdo de confidencialidad que yo no te he autorizado, incluso Fertagro amenazó con acciones legales y estas acciones las llevó adelante por su firma, está ahí en las cartas, La Prea, ¿por qué eso no está en ese informe preliminar? Mira, todo lo que salga que comprometa la responsabilidad de cualquier persona integrante de la directiva de monómeros, tiene que llevar a conclusiones que permitan que se hagan las investigaciones y que se establezcan las responsabilidades. Si en este caso hay irregularidades y se produjo un daño patrimonial a la empresa, perfectamente eso tiene que ser sancionado. Es más, si no se produjo daño patrimonial a la empresa, que creo que es el caso, porque ese fue un contrato que después se echó hacia atrás y que no produjo ningún daño patrimonial, pero más allá de que se haya o no producido un daño patrimonial, allí la responsabilidad tiene que establecerse. ¿Cómo tiene que establecerse la responsabilidad en cuanto a esa toma optil? Yo no quiero que saquemos nada de esto y por eso te digo, Carla, vamos a revisar el número 5 de las conclusiones de ese informe. Vamos a ver, tenemos el informe de la Asamblea Nacional, déjeme mostrarlo en la pantalla también mientras usted lo lee. Perfecto. Pero váyalo leyendo y nosotros lo vamos buscando. Punto 5, me dijo, ¿verdad? Punto 5, dice, deben revisarse y corregirse de manera inmediata, es decir, que allí se está planteando de manera inmediata la revisión y corrección de los procesos de designación de las autoridades de la empresa con el objeto de escoger a las personas más calificadas desde lo técnico, académico, ético y profesional. Yo creo, Carla, que todos los miembros de la Junta Directiva, todos los gerentes deben ser sustituidos porque lamentablemente se ha generado una realidad de duda con respecto al funcionamiento de la empresa y con respecto a su actuación que debe llevar a esa sustitución. Pero no para que pase lo mismo, para que entonces los grupos políticos o económicos quieran involucrarse en la selección del personal que debe asumir la conducción desde la gerencia o desde la Junta de Dirección de la empresa. Pero ¿por qué no hacerlo ya, diputado? ¿Por qué no hacerlo de inmediato? Eso no fue lo que les pidió Juan Guaidó en una sesión y no hubo aprobación, hubo quórum para hacerlo. Porque hay que establecer el mecanismo a través del cual se va a designar, porque si otra vez lo designa el sector político, podemos incurrir en los mismos errores. Fíjate, Carla, que aquí dice que es necesario iniciar un proceso de reingeniería. Ahí está el proceso de reestructuración que incluya la reforma de los estatutos, en los cuales se defina una metodología de selección de los integrantes, a fin de escoger al mejor y más calificado recurso humano disponible. Dice además, sin interferencia partidista, y dice además, esta empresa que se designe para la selección del personal debe presentar ante la Asamblea Nacional una terna de candidatos con sus respectivos suplentes para su análisis y selección final. Creo que lo único que faltó allí fue establecer un plazo, porque hay que actuar con total rapidez. Yo estaba haciendo consultas con respecto a eso, y lo que me decían algunos expertos es que en 90 días se puede perfectamente terminar un proceso de cambio de estatuto, de selección a través de una empresa independiente y de decisión de la Asamblea Nacional, de manera que se haga de forma ordenada, de forma sistemática y que el resultado de ese proceso produzca una empresa estable. Lo que hay que hacer es estabilizar a Monómeros. Ok, pero fíjese, ustedes están pidiendo una auditoría externa, pero es que el auditor externo ya existe. Ya está allí, se les pidió el informe a ellos. Porque el auditor externo, que ya tiene Monómeros, no tiene nada que ver con la Asamblea ni con los partidos políticos, ni con Colombia ni siquiera. Es la quinta empresa de auditoría más grande del mundo. Trabaja en 167 países, creo que es BOD, y esto es debajo de los Big Four, que está KPMG, está, ahora no recuerdo los nombres de los otros tres, pero le pidieron ese informe a la auditoría externa. La información que me dio la presidenta de la comisión es que esta empresa de auditoría externa no ha hecho absolutamente ninguna auditoría, sino que ha vigilado procesos concretos de la empresa, ha autorizado procesos concretos de la empresa, pero no ha realizado un proceso de auditoría de todo lo que ha sido el funcionamiento de la empresa, y por lo que ella me dice, eso está pendiente. Y la auditoría está pendiente, yo creo que nadie se opone a que la auditoría se haga. Pero revisemos eso, porque la información que ella me dio es que la auditoría no se ha hecho, que hay una empresa que es muy solvente con respecto a eso, pero es que esa empresa lo que está haciendo es controlando algunos procesos de Monómeros, autorizando... Pero si se lo van a pedir, le van a pedir que ellos hagan la auditoría, a ellos mismos. Bueno, yo no soy quien para decir quién puede hacer una auditoría, pero evidentemente... Una de las cosas que se recomiendan aquí es que se profundice en el trabajo, que la comisión continúe o que se designe una nueva comisión y que se haga la auditoría externa y que se haga el proceso de selección de los gerentes. Y te dije mi opinión personal, mi opinión es que allí debemos hacer una reinería total de la gerencia y de la junta directiva, porque independientemente de la actuación de cada uno, ya hay como un ambiente negativo alrededor de eso y creo que si le queremos dar a la empresa una verdadera estabilidad y una no intervención político-partidista en sus decisiones, entonces yo creo que tenemos que empezar de cero desde esa perspectiva. Una nueva junta directiva con una nueva gerencia. Voy a hacer una pausa, pero ustedes han hablado con Nitron, porque esta es una empresa americana, les pueden pedir perfectamente información, ellos deben tener chats, correos, tantas cosas, y que sean parte... Nitron se ha convertido en enemiga de monómeros, fíjate que todo lo que hacen, el solo hecho de que más de 40... Pero no los van a demandar, si fuera así, ¿por qué no los demandan o abren una averiguación contra ellos? Pide en los anexos del informe, hay una carta de una empresa de abogados contratada por monómeros dirigida a Nitron haciendo observaciones acerca de las actuaciones supuestamente de mala fe de Nitron, según las cuales si no las revierten va a haber una acusación judicial. De hecho, la información que tenemos es que ya hay un proceso judicial en puertas con respecto a eso. Hay un detalle que yo quisiera que usted investigue, diputado. ¿Usted tiene ahí el nombre de ese bufete de abogados? Que yo ahorita lo acabo de perder, se me acaba de traspapelar. Sí, sí, lo tengo por aquí, pero como va y para comerciales ya te lo busco. Ok. Regreso unos segundos nada más con Juan Pablo Guanipa.